Gracias por continuar con nosotros. En la unidad de quemados que funciona en el hospital Ney Arias Lora se encuentra un hombre de 65 años que se prendió fuego frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva este lunes. Oliver Balbuena está en vivo desde ese centro de salud para saber el estado de este señor. Adelante, Oliver, cuéntanos qué está pasando. Saludos, buenas noches, Nairobi. Así es, con un 95% de la superficie corporal quemada y con serias lesiones, según indican los médicos de este hospital, se encuentra interno el hombre de 65 años residente en Buenos Aires de Herrera. Para el director de la unidad de quemados, doctor Eddie Bruno Vizcaíno, este informó a Noticias S.I.N. vía telefónica que el paciente está en estado delicado. Con respecto al motivo de la acción, Polanco explicó esta mañana que se prendió fuego para llamar la atención de las autoridades. Sus reclamos están plasmados en una carta poco legible. El hombre explicó además que su caso tiene más de cinco años en los tribunales y que la supuesta contraparte quiere hacerle daño. Escuchemos las declaraciones que dio Polanco esta mañana frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Para que así la justicia haga algo. Porque he hecho de todo y no han hecho nada. He hecho de todo y no han hecho nada. Esa mujer buscó sicario, buscó de todo, yo he ido a toda parte. ¿Y quién es esa mujer? ¿Y gasolina? Ya que le imperejaron. Polanco se prendió fuego con un galón de gasolina y actualmente está en un proceso de rehidratación. Luego evaluarán las quemaduras para empezar con las cirugías. En la edición estelar de noticias, se llena a las 10 de la noche donde tenemos detalles ampliados sobre este tema. Yo vuelvo contigo a los estudios. Oliver, gracias. La madrugada de este lunes, un voraz incendio consumió casi en su totalidad el complejo turístico Casa Bonita Tropical Lodge, ubicado en la provincia de Barahona. Según informes preliminares, los turistas que estaban alojados en el complejo fueron sacados de sus cabañas y llevados a un lugar seguro, por lo que no hay víctimas humanas hasta el momento, afortunadamente. Ninguna persona murió por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones son 4,219, con una tasa de letalidad de 1.3%, según informó el Ministerio de Salud. En su boletín número 634, la institución dijo además que 4,117 muestras fueron procesadas por primera vez, de las cuales 147 dieron positivo a la enfermedad, ubicando la tasa de positividad diaria en 3.57%. Salud Pública detalló también que el total de contagios es de 410,412, mientras que 404,634 personas se han recuperado ya de esta enfermedad. La ocupación hospitalaria está en un 12%, cuidados intensivos en un 19, con un 14% de los ventiladores en uso. Al reconocer que durante la pandemia gran parte de los empleados del sector privado perdieron sus puestos de trabajo, el ministro Luis Miguel de Camps aseguró este lunes que al día de hoy el país ha recobrado todos esos empleos. Por su parte, el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista manifestó que después del COVID hubo un receso de la economía, la cual no se ha recuperado totalmente. Sin embargo, señaló que las cancelaciones durante la crisis sanitaria provocaron un crecimiento en la economía informal. Ambos emitieron sus declaraciones previo al inicio de la celebración del 17º Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, donde además estuvo presente el vicepresidente del Salvador, Félix Ulloa. Y vamos a ver los videos y fotografías que ustedes envían a través de nuestro número de WhatsApp. Este primer caso es en los tres brazos, específicamente en la calle Acapulco. Allá residentes reportan el desbordamiento de una cañada cada vez que llueve es lo mismo, impidiendo el paso de las personas. Explican que temen un broto de enfermedades y piden, por supuesto, ayuda al Ayuntamiento de Santo Domingo Este para que la solución sea tomada en serie y sea resuelta. Ciudadanos que residen en cerca de la reconocida fábrica de plásticos en el kilómetro 13 de la autopista Duarte reportan contaminación ambiental por las resinas de plástico que se despliegan en el aire. Explican que llevan más de siete meses con esta situación, lo que es dañino para el cuerpo humano. Piden al Ministerio del Medio Ambiente acudir en su auxilio. Usted también puede convertirse en un Casa Noticias mandando esa información, ese video, eso curioso que pasó en su sector. Al 809-535-8383. Y este es nuestro canal de YouTube donde puede suscribirse, Noticias S y N, 24 horas, siempre actualizado y por supuesto, puede ver estas emisiones informativas en vivo, pero también se quedan colgados para cuando tenga el tiempo, pues pueda verlo desde su hogar. La economía dominicana está de buena suerte, buena calificación de riesgo, atracción de muchas inversiones y el Producto Interno Bruto marchando a todo vapor. Esto lleva a pensar si no es el momento propicio para pensar en reformas estructurales. Víctor Bautista explica este tema en dos minutos. Adelante, Víctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos. En 1980, la República Dominicana era la décima economía de América Latina. Veinte años después, en 2001, pasó al escalón número nueve por encima de Guatemala y aproximándose a Ecuador. El Fondo Monetario Internacional pronostica que para 2022 nuestra economía saltará al lugar número siete en la escala. Esto quiere decir que en los últimos veinte años, desde 2001 a 2022, experimentamos un crecimiento más rápido que en las dos décadas anteriores. Dejamos atrás a países como Ecuador, Guatemala, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Se trata, desde mi punto de vista, de un crecimiento orgánico impulsado por la buena vibra, la voluntad y el carácter de los dominicanos. La estabilidad política ha sido clave en esto, pues ha contribuido con la confianza para invertir capitales. La pena es que en el trayecto son pocas las reformas importantes que se han hecho. Y mucha ha sido la corrupción que nos ha afectado desviando recursos que hubiesen servido para crecer más. Estamos en un momento de impulso colocado sobre un trampolín para dar un salto cualitativo y cuantitativo. República Dominicana ha sido en 2021 el único país de la región en lograr cambios de calificación de riesgos favorables de Standard & Poor's en Fish Rating. El círculo virtuoso se puede quebrar si no asumimos reformas estructurales, preservando la paz social y la estabilidad política. Es un tesoro que debemos cuidar. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Vámonos a las respuestas a esta que fue la pregunta de Twitter. ¿Qué cree usted que otros de los involucrados en el caso Coral 5G se convertirán en testigos de cargo contra los imputados? Momento de leerlos. Dice José Giovanni Cepeda. La realidad en estos casos es que nosotros como dominicanos esperamos ante todo que sí se haga justicia. No importa si alguno de estos imputados tengan que hablar en contra hasta de ellos mismos. Es tiempo de demostrar que el peso de la justicia no tiene un precio. Dice él. Mario Trejo se une a la conversación diciendo no se puede dudar nada. Pues el crimen los une y la cárcel los separa. Es ahí cuando aplique el dicho sálvese quien pueda. El ingeniero Carlos Cruz se une a la conversación y dice claro habrán muchos que se convertirán en segundo girón para salvar su pellejo y no caer en najayo hombres e irse a disfrutar los chelitos según Jenny y Camacho le robaron al Estado Dominicano. Bueno, hay más comentarios. Acceda a ellos con el hashtag opineseguine. Gracias por haberlos compartido. Tras la pausa, el mal uso de antibióticos podría aumentar la resistencia de las bacterias, especialmente la licobacter pylori. ¿Sabía usted que un divorcio podría desencadenar un síndrome en sus hijos? Aquí les contamos de qué se trata. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.